Yo vengo del estado de Guerrero Soy del pueblo La Parota Me das viduras contra la pobreza Y ni estudiarme de calo Tenía que tomar medidas extremas Brincarme pa'l otro lado Lo que pasó yo tenía 15 años Y me crucé para Houston Me aventé 16 días caminando Por poco no la contaba Por el desierto muy fuerte Aquel sol, el hambre y la sed me mataba Un tiempo anduve chambeando en los huecos Y los huecos fue mi vida Recapacete y ya calo derecho Chingándole poco a poco Necesidad fue lo que me impulsó Pa' lograr mil metas con todo Y muy sencillo fui bien educado Y nunca fui presumido Amigos reales pocos los que tengo El chiquilín me acompaña No toda la gente que te rodea Están en las buenas y malas Tengo una esposa que siempre me apoya Y amo a mi estresita Soy devoto de la Virgen María En donde quiera me cuida Me gusta mucho ayudar a la gente Y odio a aquellos que te envidia Tengo que volveré a mi pueblo Extraño mucho a los míos Me da igual andar en carro de trabajo O en uno deportivo Tengo muchos gustos Y uno de ellos Escucha la música en vivo No me da pena gastar cuando ando En los salones de baile Tengo un camaro en el que siempre ando Por las calles disfrutando Y no crean que ando de presumido Orgulloso de lo que he logrado Me gusta tomar bucanas a gusto Estando con mis amigos Caso a la ropa con la que me gustó Y sin perder el estilo El Dios Ramírez, mi nombre les digo Y con esto nos despedimos